Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a este Reporte Federal del día, miércoles 26 de agosto Hoy, día de la solidaridad y también día del actor, este y otros efemérides, se lo cuento al final de este Reporte Federal Muy buenos días, Juan Manuel Robledo, ¿cómo le va? Muy buenos días, Marcelo Herrera Gusto saludarte a vos y a todos los televidentes que nos acompañan día a día en el Reporte Federal 14 de la mañana 18 grados la temperatura, sigue la alerta por fuertes tormentas, mismas que se vivieron en la madrugada de hoy y que van a continuar como decíamos hoy Continuamos con la lectura de los principales matutinos de nuestro país comenzando con el Diario Regional de Pilar que tiene como principal noticia en su extremo superior Treize es el 32º goleador histórico de la Liga y el tercero entre los que están activos Noticia principal que ocupa casi toda la portada tren de carga la extensión del ferrocarril al parque será para pasajeros y transporte de mercadería incluye una planta logística y atuanera para sacar la producción hacia el puerto de Buenos Aires un epígrafe en un círculo que dice así quedarían el plan incluye obras en ocho estaciones locales ya debajo de esa noticia ya son 50 las víctimas fatales por COVID-19 en Pilar se reportó ayer un nuevo deceso hubo 101 nuevos casos positivos 3.430 en otro día récord en el país abuso y marcha por discriminación militante por los derechos LGBT más fue detenido con un cigarrillo de marihuana dijo haber sufrido ataques por su condición sexual e ideología política interviene en asuntos internos derechos hubo movilización frente a la comisaría de Pilar y se ve la foto manifestando así titula el diario regional de Pilar de hoy 26 de agosto muy bien crónica se hace eco de la noticia del día Messi hizo estallar la bomba en Barcelona que lástima pero adiós dice crónica con emoción en el fútbol la pulga le comunicó al club al club catalán que quiere irse luego de 20 años en institución disconforme con las últimas medidas adoptadas por la dirigencia parece que el lío se va de Barcelona en la parte superior Dualde en declaración para crónica la verdad es que se me fue la lengua el expresidente se refirió a sus polémicas declaraciones sobre un posible golpe de estado en el país quise llamar la atención para que los argentinos nos unamos explicó en el margen derecho caso Facundo los restos serían de un varón que rondaba los 20 años Santa Teresa de Calcuta toda una vida ayudando a los necesitados hoy se cumplen 110 años del nacimiento de esta abnegada monja recibió el premio Nobel de la Paz en 1979 alivio millonario River zafó del techo del mundo Binacional de Perú no podrá jugar de local en los 3824 metros de altura y bueno esto beneficiaría a River Plate por último más estafas online durante la pandemia aprovechando que mucha gente permanece más tiempo en sus casas los delincuentes utilizan el correo electrónico y los mensajes de texto de Whatsapp para engañar mostrando páginas falsas el cuento del tío dice crónica pasamos al diario Clarín sí señor que tiene a Cristina Kirchner en su parte superior giro con la reforma ahora la vicepresidenta intenta tomar distancia del proyecto oficial al que minimiza y se ve la foto de la vicepresidente al margen tensión y toma de tierras en una reserva del Bolsón sospechan de sectores de la comunidad mapuche ayer estaba escuchando una noticia sobre esto dicen que es un polvorín esa zona como toman terrenos nota central polémicas declaraciones del expresidente Dualde habló de un golpe de estado y nadie sabe por qué lo dijo rechazo militar Juan Martín Paleo jefe de las fuerzas armadas dijo que es un comentario fuera de época el análisis de Eduardo Van der Coy el demencial juego político en medio de la crisis foto Messi se va de la peor manera del Barcelona los hinchas del Barça se manifestaron frente al Camp Nou y dieron la renuncia pidieron la renuncia de los dirigentes los responsabilizan por la salida del 10 19 años de historia y la noticia sin lugar a dudas del día de ayer nota del editor Ricardo Roa apostar a las estrellas o a los planes así titula Clarín este 26 de agosto bueno la voz del interior nos dice los incendios ya devoraron 42.000 hectáreas en dos meses al parecer anoche hubo lluvia ahí en el valle de Punilla la cantidad de superficie que ardió es la mayor de los últimos seis años en la provincia de Córdoba tremendo bueno Messi Barça divorció en puerta dice la voz del interior de la provincia de Córdoba la capital de Rosario la batalla legal por las quemas en las islas ya acumula 10 causas los expedientes siguen en curso en el foro legal mientras los incendios no se detienen conmociona en el planeta fútbol Messi le comunica al Barcelona que se va por último el periódico Deportivo Le como no podía hacer de otra manera lío mundial en la City con foto de Diana Messi mirando al cielo Messi hizo ruido como nunca avisándole al Barcelona con una carta de documento que se va del club donde jugó toda su carrera y hoy pica en punta el equipo de Guardiola el Manchester City tiene muchas posibilidades de contar con él porque por declaraciones de Leo Messi Guardiola es el mejor técnico que tuvo así dicen por eso se sigue hablando que el Manchester City es el principal club donde se embocaría Messi hoy tiene muchas posibilidades bueno le decía que tenemos hoy 26 de agosto la conmemoración del día de la solidaridad bueno justamente es para conmemorar valga la redundancia el nacimiento en 1910 de Agnes Gonza Bojasiu más conocida como la madre Teresa de Calcuta hoy también es el día del actor y el día internacional de la lucha contra el dengue bueno y ahí ya estamos viviendo la previa de lo que es lo que será mañana el centenario del nacimiento de la radio programa especial que estamos armando en el Segui con Flor Marce mañana día especialísimo aparte con la entrevista a María Esther Sánchez una querida locutora profesora del Icer compañera creo que 10 años de Juan Alberto Badía Adolfo Castelo Luis Fux un equipo Silvina H. Dieg linda linda entrevista mañana esperando el centenario de la radiodifusión vamos a hacer el estreno de un video en donde participan muchos colegas de acá de la zona muchos queridos colegas y amigos va a ser justamente el 27 de agosto día de la radiodifusión a las 0 horas lo estrenamos mientras que estamos brindando ahí ahí estaremos a partir de las 22 horas hoy en el Segui con Flor este programa especialísimo préndanse no es necesario que vayan a sacar entradas a través de Ticketek es totalmente gratuito www.radiofederal.com.ar les traje la imagen del día me encantan los perros a mi y estos singulares que en realidad se ve en primer plano uno que se ventila con la cola de otros dos y de paso les partan las moscas seguramente ya avecinando el calor que se viene próximamente la temperatura 18 grados máxima para hoy 23 hay alerta de fuerte tormentas también que van a continuar durante esta jornada ya mañana cambia el tiempo jueves mínima 10 máxima 19 grados y se quedan los días primaverales quizá la mínima baja un poco pero las temperaturas máximas siempre cercanas a los 20 grados bueno nos vamos escuchando justamente a María Esther Sánchez leyendo unas lindas palabras y esperando la entrevista de mañana le tiro un dato para que averigüen ahí en sus casas sobre el gaucho rivero un día como hoy pero de 1833 el gaucho rivero repelía una invasión británica a las islas malvinas bueno él era un ocupante de las islas malvinas y bueno es una fecha muy importante y es una figura muy importante la del gaucho rivero como para para investigar para investigar un poquito les dejo la la apostilla ahí para que puedan averiguar un poquito bueno todo eso en www.radiofederal.com.ar ahí van a encontrar absolutamente todo ¿con qué nos despedimos Marce? ahí con las palabras de María Esther Sánchez palpitando la entrevista de mañana acuérdense si les gusta el reporte federal en youtube le dan a la campanita acá abajo y se suscriben a nuestro canal así pueden recibir todas las notificaciones de todos los eventos que hacemos por ejemplo el de ayer este charlas de café junto a la gente del palenque y Eduardo Curcio este se los recomiendo pueden investigar un poquito en nuestras páginas en nuestras redes sociales bueno un placer como siempre Marce mañana jueves nos encontramos obviamente hoy a las 10 de la noche en el Seibon Flor y siempre reportando federalmente a la mañana de nuestro país será hasta mañana hasta mañana una mamá que se llama Menchu Gallego leó una carta para su hijo se llama tú mi mundo y dice así naciste naciste y llenaste nuestro mundo de paz de serenidad de calma de ternura dulzura de felicidad crecías y lo llenabas de sonidos de sonrisas de carcajadas de gestos miradas reclamos de juegos palmas y cánticos de tus primeras palabras tus primeros pasos seguiste creciendo y de pronto sin saber cómo todo cambió te marchaste tesoro dicen que a tu mundo rodeado por un muro invisible y ni mis besos mis abrazos ni toda la fuerza de mi amor lo pudieron romper llegó el mirar sin ver el estar sin estar el doloroso y profundo silencio te llamaba y tú no me oías mi voz era como un eco sin sentido para ti y yo decidí irme a tu mundo a encontrarte pero antes lo estudié lo exploré para entenderlo para entenderte y allí me fui a respetar tus juegos tus rituales tus silencios para después compartirlos y formar parte de ellos me enseñaste tantas cosas mi amor no hay mentiras ni falsedad todo es puro no existe la maldad entonces creamos los dos nuestro mundo nuevo con tus fotos mis canciones con tus juegos y mis juegos con rituales mi vida que solo tú y yo comprendemos el muro se desvanece nuestro mundo ya es el mismo lo seguimos construyendo no está todo conseguido a veces te vas de nuevo y yo te miro tranquila sé cómo hacerte volver a este mundo tuyo y mío lleno de carcajadas abrazos besos y de fugaces miradas tú mi mundo mi cielo mi mar mi sol mis estrellas mi día y mi noche mi alegría y también mi pena mi todo mi hijo del alma mi razón de vivir de avanzar de ganar mil batallas de surgir cual ave fénix y no aceptar la derrota porque tú lo mereces todo yo lo conseguiré para ti te quiero hijo lindo mamá Menchu Gallego de ganar mil batallas de ganar mil batallas de ganar mil batallas